Pero si quieres puedes tocar donde tú quieras. ¿En serio? Sí. ¡Ema! O, o, o sea que tú... ¿Qué? ¿No te gustó lo que tocaste? No, no, no. Mira, o sea que tú me quieres decir qué. Eso mismo. Pero ven, toca. No, 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 gracias. Mira, yo tengo que hacer algo por allá. Ya tú te sabes la rutina, ¿ok? Ya sabes lo que tienes que hacer. Pero ven. Toca, que quiero que me sigas tocando. No, 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 amigo. Amiga, amiga. Ya, ya yo vuelvo. Pero ven, toca. ¡Ven! Eh, chica, por favor. Sí, dime. Lo que pasa es que acabo de ver a mi novia engañándome con el instructor del gimnasio. Eso es. Mi mujer con el instructor. ¿Y qué pinto yo ahí? ¿Qué pasa es que yo quiero que... Que se te pueda hacer pasar por mi novia? No. Yo no quiero tener problemas con nadie. ¿Por qué no mejor usted habla con su novia? Yo no voy a hablar con nadie porque con lo que vi me basta y me sobra. No, de verdad yo no quiero tener problemas con nadie. No hay problema, yo te pago. ¿Qué pasa es que coge ese cuerpazo donde seguro mi novia se va a poner celosa? ¿Y seguro no va a haber algún inconveniente? No hay problema. Si pasa, yo te defiendo. Igual. Esta vez. ¡Mi amor! Esta es la máquina que te dije para que puedan fortalecer tus piernas. ¿Mi amor? ¿Cómo que mi amor? Si tu novia soy yo. Mi novia es ella. Sí, sí. Pero... ¿Pero qué? A mí tú no me digas nada, que ya vi lo que estabas haciendo con el instructor ese. ¿Pero qué viste? Ahórrate tus comentarios. Mi amor, tú no vistes todo. Yo te puedo explicar. ¿Qué me vas a explicar? Cuando te besaba, cuando te mordía la oreja, eso es lo que me vas a explicar. Amor, yo tuve que utilizar esto para poder quitarmelo de encima. Ese tipo es un abuso. Y ya se estaba pasando. Escúchala. Tú estás loca. ¿Eso es para qué? Mira, lo que pasó... Ok, mi amor. Acuéstate ahora. ¿Sí? ¿Me voy a acostar aquí? Sí, ponte ahí como te dije hace rato. ¿Así está bien? Sí, estás perfecto, mi amor. Mira, relájate que yo ya vuelvo, ¿ok? Pero así va a ver, este estúpido. Mi amor, ya, tranquilízate. Si es verdad, escúchala. Tú cállate, que tú eres mi novia. Y tú no me digas nada. Te vi todo lo que el tipo te hacía. Eso no es así. Mira, yo estoy segura que él te pagó para que tú fingieras ser su novia, ¿cierto? Sí, sí, es verdad. Mi amor, yo sé que tú serías incapaz de traicionarme. Mira, yo te puedo explicar todo. Todo esto tiene una solución. ¿Y según tú cuál es la solución? Mira, te puedo asegurar que ese tipo no es así nada más conmigo. Y te puedo demostrar también que es con todas las mujeres del Ignacio. ¿Quién piensa demostrar con eso? Mira, ella nos puede ayudar. ¿Otra vez? Yo no tengo nada que ver con ustedes. Yo no pinto nada acá. Amiga, por favor, esta vez y ya. Está bien, ¿qué quieres que haga? Ve, yo tengo una idea. Hola, instructor. ¿Me podrías ayudar con un ejercicio? Pero que sí, mi amor. Dime, ¿qué necesitas? Necesito que me ayudes con esa barra ya. Necesito moldear mi cintura y sacar más las pompas. Pues, déjame decirte que tienes una figura perfecta. ¿Verdad? Sí, claro, te ayudo. Después de ti. Dígame, ¿qué tengo que hacer? Eso es fácil. Primero toma la barra. Perfecto. Ahora inclínate, ¿sí? Vamos. Eso es. Estás haciendo excelente. Listo. Ahora, ¿te puedes echar un poco hacia atrás? ¿Pero qué pasó? Yo soy un instructor, ¿ok? Yo sé lo que estoy haciendo. Por algo me pediste ayuda, ¿no? Vamos, continúa. Qué puerco este tipo. Viste, amor. No te estaba mintiendo. Ese tipo es una bestia. Ya no va a gustar a ninguna mujer más porque no lo voy a permitir. ¿Cuántas mujeres le habrá hecho esto? Pero las va a pagar. Ya basta. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Como no te conformas con uno, vas buscando más víctimas, ¿no? ¿Y tú qué haces aquí? ¿Víctimas? ¿De qué estás hablando? Sí, víctimas. Porque te la das de entrenador y lo que eres es un morbo. Es verdad, me estabas tocando. ¿Yo te estaba tocando? Si solamente te estaba ayudando. No, eso no es ayudar. Mira, ¿sabes qué? Ustedes dos se me van. Y tú busca quien te ayude, malagradecida. Que nos vamos a largar. ¡Lárgate tú! ¿Y yo por qué? Si yo trabajo aquí. Sí, te largas. Porque tenemos las pruebas suficientes para hundirte. Sí, las tenemos. Mira, amigo. Amiga, amiga. Por favor, borra eso, ¿sí? Sí. ¿Quieres que lo borre? Pues no. O te largas o llamamos a la policía. ¡Escucha! Te largas o no vas preso. Ok. Ok, me voy. Y por este gimnasio no te quiero ver más. Aunque de lo contrario, voy a subir ese video a las redes sociales y te voy a destruir. ¡Lárgate! ¡Vete! Cerdo. Pochino. ¿Ves, mi amor? Te estaba diciendo la verdad. Ese tipo solo viene acá a aprovecharse de las mujeres. Ya me di cuenta. Y discúlpame tú a mí por pensar que me ibas a engañar con un tipo como ese. Yo jamás te fallaría, mi amor. Chica, ¿cuánto te debo? Tranquilo. No me debes nada. A mí me gusta ayudar. Hombres como ese, hay que quitarles la careta. Solamente vienen a buscar de las mujeres. Gracias, amiga. Muy agradecido por eso. No se preocupe. No se preocupe. No. No. Gracias por ver el video